Tamaulipas Tamaulipas Hola, buenas noches amigos. Soy José Luis Domínguez, artista plástico. Estoy haciendo obra reciente y es sobre Frida Kahlo. Estoy trabajando diferentes vestuarios relacionados con la vida de Frida y Diego. Promoviendo a esta ilustre pintora contemporánea, la cual vamos a darle un merecido homenaje. ¡Arriba Tamaulipas! Díganme. ¡Arriba Tamaulipas! ¡Arriba Tamaulipas! ¡Arriba Tamaulipas! ¡Eso que está entullido!